¿Cómo está Posadas en materia de Igualdad de Oportunidades? Bueno, creo que en esto es muy claro decir que la Igualdad de Oportunidades, que se ha hecho mucho y nos queda mucho por hacer, venimos trabajando muy fuertemente en lo que es prevención y capacitación en estos ejes temáticos de diversas actividades, de la inclusión, del género, en la diversidad e identidad, del adulto mayor, donde hoy contamos con este foro y en esta mesa interinstitucional que tiene la provincia de Misiones, del adulto mayor. Así también como la mesa de discapacidad, con esto que tiene el trabajo de articulación, desde la Vicegobernación, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Salud, de Educación. Distintas áreas que conforman esta Igualdad de Oportunidades, pero quiero resaltar un trabajo que yo vengo haciendo muy fuertemente y no es solo yo, Norma Sawitz, lo vengo haciendo con el equipo de trabajo, psicólogos, trabajadores sociales, que es la trata y tráfico de personas. Hoy llevamos 225 víctimas damnificadas por el delito de trata de personas que han sido rescatadas de distintas provincias de la Argentina. Gente de Misiones. De Misiones. Esto te estoy hablando justamente de Misiones. También tuvimos muchísimos casos que son de Paraguay, de Brasil, no nos olvidemos que esta es una ciudad de paso, frontera neta, donde hemos actuado muchísimas veces en consecuencia, porque es un delito federal, lo actuamos en consecuencia con el vecino país, donde muchas veces vienen nuestras víctimas menores, muchas veces menores, donde quieren llevarlas engañadas con esta falsa promesa, falsa promesa que van a ir quizás al sur, a Buenos Aires, a Córdoba, a este polo de las grandes ciudades, donde termina siendo no un trabajo digno, sino un trabajo esclavo. Directamente es damnificada y en esto de vulnerar el derecho completamente, sin identidad, sin estar la persona en sí, porque ya pierde todo su derecho directamente. Y en esto el trabajo que vinimos haciendo y que lo estamos haciendo, del cual yo sigo abocada muy fuertemente, justamente de esto de ir a decir no a la trata, paremos. ¿Y cómo es trasladable esa tarea provincial después como concejal? ¿Es una problemática de la ciudad de Posadas? Es una problemática y en su momento el Consejo del Liberante ya había hecho una ordenanza, del cual se cerraban algunos whiskerías o prostíbulos, más llamados, se cerraban. Pero nos queda todavía un trabajo muy árduo por hacer y vuelvo a decir que hay que hacer mucha capacitación y prevención. Hay una línea nacional del cual nosotros trabajamos, que es la 145, como la provincia tiene la 137, ¿no es cierto? A nivel nacional está la 145, que es la articulación nación y las provincias, y las provincias y el municipio. Siempre actuamos en consecuencia y en esto interactuar entre los distintos organismos. Bueno, esto trasladado a la ciudad de Posadas. ¿Qué otro tema está pensando en su candidatura concejal para la ciudad de Posadas? Bueno, principalmente que Posadas ya tiene un plan estratégico 2022, que en su momento, que le llevó dos años hacerlo, actuar en consecuencia en toda la sociedad y en esto los actores de la iglesia, de la sociedad civil, de la provincia, ¿no es cierto? Del intendente anterior que hicieron este plan estratégico, eso está armado, conformado. Hay que reforzar y hay que redoblar el esfuerzo para que se cumpla y reformular acciones para la calidad en su conjunto desde el municipio. No nos olvidemos, ¿no es cierto? Que desde el Consejo Deliberante uno hace ordenanzas, ¿no? Pero eso hay que trasladarlos al municipio y del municipio a la sociedad. Entonces, nosotros en esto pensamos de que reformular y actuar en consecuencia. Por ejemplo, el código de nocturnidad, que en su momento fue acordado y dio muchos resultados en la noche, ordenó mucho la noche de Posadas con el alcorcero, con todo este bagaje de cosas que pudimos por ahí reformular y actuar en consecuencia y mejorar, que tiene que ver con la seguridad también del joven, la joven que va saliendo del boliche y estas pautas que también nos lleva a que sea una sociedad ordenada y que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y la Municipalidad de Posadas actúa en esto del código de convivencia municipal, que yo lo estuve leyendo, y esto está muy bueno para llevarlo adelante. Y realmente, cuando el vecino, la vecina, y porque son distintas realidades, Marcelo, el centro es una realidad, los barrios son otras realidades. Para decirte también que yo soy directora de escuela del Adultos 84, una escuelita que está allá, en el barrio Néstor Kirchner. Y lo hicimos justamente pensando hace seis años, cuando el barrio Néstor Kirchner inauguró su barrio, Madres Plaza de Mayo, con 50 familias. Hoy tiene casi 500 familias, pero ya tenemos escuelas de adultos, escuela primaria, escuela secundaria. Y en esto trabajar en su conjunto porque garantizar que la inclusión solamente viene de la mano de la educación. Valores de la sociedad, de la familia, pero de la educación. A ver, si yo no me preparo, no me capacito, mi joven no, insisto en los jóvenes que vayan a estudiar, que vayan a la escuela, que se preparen, que aprendan un oficio. A ver, ¿qué puedo decirle al joven que vaya a buscar trabajo? No hay, no hay. Y hace muy poco tiempo, con mucho dolor, sentíamos cuando nuestros jóvenes que estaban en la escuela justamente, que tenían el plan Progresar de 18, 24 años, se le había cortado. Gobierno Nacional, corta. Corta porque decían que no solamente para algunos... ¿Recibe el reclamo de los jóvenes en eso cuando recorre los barrios ahora en campaña? ¿Recibe, tiene eco esa situación? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque nosotros actuamos en consecuencia con todos los directores de la escuela de adultos que la matrícula había bajado muchísimo. Actuamos... Es decir, la caída de los planes bajó directamente la matrícula. ¿Lo sintieron? Y bajó, por supuesto que sí. Porque cuando un joven, en este caso, de un barrio, que no tiene la posibilidad por ahí de venir al centro a estudiar, hoy tenemos el boleto gratuito, ¿no es cierto? Pero tenés que tener, ¿no es cierto?, la certificación que venía a la escuela para tener la posibilidad de ese boleto gratuito. ¿Sí? Pero cuando vos tenés la escuela dentro de tu barrio y querés estudiar un taller de oficio, electricidad, por ejemplo, o peluquería, o cocina, y tenés la escuela al lado, y teníamos este pequeño beneficio que se le daba, pero de gran valor al joven, porque se iba con más entusiasmo en la escuela, con la obligación muchas veces, porque yo le decía, a ver, tomábamos una asistencia siempre, y le decíamos, bueno, puede faltar dos veces al mes, pero siempre tenés que estar viniendo a la escuela, porque no es para mí que yo le tomo la asistencia si viene o no, es para él. Para él. Para él, para que lo pueda... Para poder sostener además ese ingreso. Así es, así es. Leí por ahí que además está pensando en una cuestión energética para el profesor. Ay, qué... Sí. ¿Cómo es el tema? Bueno, a ver, lo hablábamos con mis compañeros, y en esto quiero decir que tengo un equipo formidable de hombres y mujeres, 50% y 50% en la lista, mujeres y hombres, y venimos del EPRAC, PROMEVA, del agua, que es otro reclamo de este bien social, de este que necesitan el agua también en los barrios. Tengo un compañero que es Martín Reiro, que está dentro del EPRAC, que es candidato a nuestra lista, que tengo a Ana Glinca, que está en educación, Manuel Vilinski, abogado, y desde el PROMEVA y en esto de los mejoramientos de barrio, y ahí en eso estamos trabajando muy fuertemente. Así que decirle que nos vimos en la necesidad de replantear nuestra situación como municipios, Monte Carlo, Oberá, El Dorado, que tienen su propia cooperativa de luz. Y también solventarse con su cooperativa de luz, como en otros municipios. No es contra EMSA ni nada que tiene que ver a la par de EMSA, sino que tenemos que pensar qué queremos nosotros los posadeños para nuestra propia comunidad y a nuestra propia ciudad que nos beneficie. Si alguna cooperativa de luz podría beneficiar a la ciudad, y bienvenido sea. ¿En qué término lo plantean como proyecto? ¿Para una baja en los costos? ¿Para una planificación en la distribución? ¿En qué término lo plantean? En esas dos cosas. En una planificación en la distribución, porque podría ser en zonas, en lugares, y en eso también influiría el costo, porque en esto sería el costo. Sin EMSA. Claro, claro. Sería desde la propia cooperativa, exactamente. Claro, que tendría que cuidar en caso de ocurrir alguna vez esto, de no caer en lo que cayeron las cooperativas del interior, que después sí hicieron su propio sobrecosto por especialmente poner muchas otras áreas fuera de la electricidad. Sí, 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 por supuesto. Pero para eso es un equipo de trabajo y de consenso. Siempre se habla del consenso. Se pone después, lo cierto, como este plan estratégico que en su momento se realizó, llevó dos años hacerlo, hay que poner todas las pautas en la mesa, convocar a los vecinos de las distintas sociedades justamente a esto, y actuar en consecuencia y va a ser un largo proceso. O sea, usted propone la cooperativa de electricidad de Posada, así como está la del Dorado, la de Verá. Así es. ¿Y qué eco tiene de los vecinos cuando le dice esto? Esto fue muy nuevo. Ayer estuvimos hablando justamente con la senadora Sandra Jiménez, que lo hablábamos con ella, y esto de armar y de proyectar esto. Y bueno, estamos recibiendo justamente muy buena repercusión, porque el vecino y la vecina por ahí se quejan de esto. Yo les digo, a ver, no los políticos siempre hacen todo mal. A ver, si nosotros los políticos hacemos todo mal, ¿quién va a ser? A ver, ¿quiénes son los políticos? Nosotros somos los políticos. Los propios vecinos. Las personas, los que vivimos dentro de esta ciudad, los que elegimos vivir acá. Entonces decimos, si yo miro de afuera y solo critico y digo, está todo mal, a ver, busquemos las soluciones para hacer las cosas bien. Yo acá no vengo a prometer, y esto nosotros lo hablamos con nuestros compañeros, nada prometer que lo que no vamos a cumplir. Así siempre andamos, de cara a la gente.